Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, Mary, vamos! Vamos a convocar. ¿Cobra el locutor hoy o no cobra? Hoy no cobra. ¿Cómo que no cobra? No, hoy no trabaja, no trabaja. Pero cobra igual, Mary. Sí. No, no, porque además Rolo dijo... No amparo. Hoy Rolo dijo una grosería que debería haber dicho el locutor y no lo convocó. Sí. Le sacó el trabajo. Le sacó el trabajo. Rolo le sacó el trabajo a usted. A quejarse a Rolo. Este daño de H de pena. Bueno, atención Yuyito, nuestra santa de cabecera. Ahí está. Atención Yuyito porque hoy... Hoy no lo entrevista. Hoy va el presidente al programa de Yuyito. ¡Epa! En un rato, porque hoy se cumple un año de que fue por primera vez y ella le echó el ojo, digamos, se flecharon mutuamente. Así que va el presidente y ya está preparadísima. Dijo que está divina porque la foto de hoy va a dar la vuelta al mundo. Pero para tanto. Y sí, Rolo. Y sí. Imagínate el presidente yendo a la tele a ser entrevistado por su novia. Dice que el look que preparó para hoy es espectacular porque, bueno, dijo algo que va a generar un lío en el ámbito feminista. Porque dijo que hoy voy a estar divina. Divina porque esa foto va a dar la vuelta al mundo. Yo soy la novia del presidente. Tengo que estar impecable. Lo tengo que hacer quedar bien. Dice que justo ayer ella hablaba con su hijo, Estefano. Y coincide que a los hombres, Estefano le confirmó su idea de que a los hombres les gusta que las mujeres que están a su lado los hagan quedar bien. Está muy bien. Yo agregaría de la misma manera que a las mujeres les gusta que el hombre que está a nuestro lado no se haga quedar bien. Sí, claro, obviamente. Bueno, dice que el mundo entero se fija en que el hombre se sienta cómodo con la mujer que tiene al lado. Y al revés también. Exactamente. Igual hay excepciones también, ¿no? Pero bueno, esa es la imagen que va a quedar de él. Y dice ella, me van a salir a matar mal las feministas. Pero la verdad, no me importa. Bien, bien. Así que todos con mucha expectativa le preguntaron cómo se dicen en la intimidad. Y ella dijo que le dice cielo o amor. Y dijo, Yuyito... Me cuentan que el presidente acaba de salir de la Quinta de Olivos. Viste, va para allá. Exactamente. Bueno, dijo que ella pasa mucho tiempo en la casa de él. Y dice, no puedo contar muchas intimidades porque son secretos de estar. Menos mal. Gracias a Dios. Gracias, Yuyito. Gracias. No, bueno, no, no está contando intimidades. Por Dios. Bueno, ahora, habló Mirta Legrán del tema también. ¿Qué dice Mirta? ¿Se acuerdan que Mirta Legrán había dicho que no le gustaba la pareja? Sí. Bueno, y resulta que esto no le cayó bien a Yuyito. Pero aclararon, después lo aclaró Mirta Legrán, que cuando ella dijo eso, justo estaba saliendo del Hotel Alvear. La agarraron y le preguntaron. Y que ella dijo que no le gustaba, pero que en realidad no le gustaba la imagen estética que daba la pareja porque ella es mucho más alta que él. Y bueno, Mirta tiene ese concepto de que el hombre tiene que ser más alto que la mujer. Bueno, tiene que ver. Pero bueno, pero dijo Mirta, yo me refería a ese aspecto, que son desparejos físicamente, pero no es que no me guste la pareja. Yuyo entendió mal. No hay que poner la mira en el cuerpo del otro. No importa más. Bueno, está bien. No importa más. Mirta todavía tiene esa idea de que el hombre tiene que ser más alto que la mujer, pero ya está. Igualmente, la verdad, a nadie le importa si ella es más alta, si ella es más alta. Si no les importa a ellos. A ellos, claro, totalmente. Chicos, atención que se casa Marcela Tauro. ¿En serio? ¿Se casa Marce? ¿Se casa el 13 de diciembre? ¿Contra quién? ¿Quién se casa Marce? ¿Se retira una grande? Contra nadie, chicos. ¿Cómo se va a pasar contra alguien? No, ¿con quién se casa? ¿Con una mierda? Se casa con ella misma, chicos. No, no entendemos nada. ¿Por qué decís? ¿Pero cómo con ella misma? Con ella misma. Se casa con ella misma el próximo 13 de diciembre, o sea, dentro de un mes. Nos invita, podemos ir a... Hola, buen día. Sí, porque digamos que el sacerdote va a ser Santiago del Moro. O sea, el que va a llevar a cabo... Dándole seriedad. Me está jodiendo. Santiago dándole seriedad a esto. ¿De dónde es sacerdote? Porque ya Britney Spears ya hizo... Él estaba... Yo lo conozco a Santiago. Eso es usurpación de ti, tío. No, no, no. No, porque el matrimonio es el sacramento que pueden hacer los contrayentes. Santiago, yo lo conozco. No necesitan un sacerdote. Santiago es de Tres Algarrobos. Preguntale al Padre Manolo. De la Provincia de Buenos Aires. Él estaba estudiando para sacerdote, pero dejó porque tenía que laburar los domingos. Te podés preguntar al Padre Manolo. El matrimonio es un sacramento que no requiere de un sacerdote. Se hace por tradición. Pero a ver, Padre Manolo... No, estoy llamando a Marcela Tauro. Ah, no. No te va a atender. Está trabajando en la siena ahora. Bueno, pero por ahí se fue al baño. O por ahí fue a tomar algo, un cafecito. Santiago del Moro va a oficiar de sacerdote. Se va a casar con ella misma como Britney Spears. Porque como no le está yendo bien en el amor a Marcela Tauro... Pobre Marcela. ...va a tomar una decisión... No me atiende. ¿Y hace despedida de soltera? No, no hace. No te va a atender esta ley. No, no me atiende. Beso a Marce y a Juan Cruz, a su hijo. Exactamente. Y al muñeco, el papá. Me terminó cortando. Bueno, sí, obviamente. Acá me dice un oyente, Mary. Un oyente dice, Mary, te doy una apretada... No, a Mary, no. ...la que le dio los barras de Independiente a los jugadores. No, por favor. Mirá qué piropo, Mary. Sí, muy romántico. Bueno, ¿qué pasa entre Pampita y Martín Pepa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, y la cosa... El romance va viento en popa. En Pepa. Ah, en popa. ¿Puedo decir algo? Sí. No se la vio muy triste a Pampita después de la separación. ¿Y por qué tiene que estar triste si... Si Romero García Morita le engañó. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, fueron al abierto de polo de Palermo. ¿En qué nivel? Martín Pepa es polista. Sí, claro. Entonces la llevó... Es polista. Juega al polo. Bueno, juega al polo. Lo mismo que decir que nosotros somos tenistas, Edu. No, bueno, bueno. Pero nos encanta ir a ver también. Bueno, la llevó, fueron al polo, al abierto de polo, donde, bueno, vieron un partido entre la Adolfina y la Zeta. Mirá. Sí. Y Adolfito Cambiaso tuvo una gran performance. Qué grande, Adolfito. Y bueno, ellos confirmaron su romance de esa manera. ¿Ah, sí? Y Mirta Legrano opinó también sobre esto. ¿Qué dice Mirta? Tan rápido. Y porque le preguntan. Los entrevistados de Mirta van al programa de Mirta y terminan preguntándole cosas a ella. Ah, tiene razón lo que dice Mirta. ¿Qué dice Mirta? Para mí esto ya venía de antes. ¿Ah, sí? Ah, se lo dijo a Majo Martínez, ¿eh? Filosa, ¿eh? Dice como de un día para el otro ya estaba de novia. Algo debía haber habido antes. Qué filosa. A los cinco minutos ya estaba de novia con ese tío. Bueno. Otro tema, chicos. ¿Vieron que hoy actúa Roberto Carlos en el Movistar Arena? Sí. ¿Ah, sí? Hoy a la noche actúa Roberto Carlos, sí. Bueno, que tiene un millón de amigos y ya. ¿Van a ir todos? No. Gran lateral. Lo que tiene también. Un fenómeno. Un fenómeno. ¿Cómo le pegaba? Lo que tiene también es un millón de toks, Roberto Carlos. ¿Vas a decir? Tremendo, tremendo. ¿Vos? Sí, su madre era muy católica, pero él se llenó de toks y tiene un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los colores de la ropa. Ajá. Todas sus prendas son blancas o celestes. Sí, y la ropa de sus asistentes también. El cable del micrófono tiene que ser de esos colores, blanco o celeste. Ya pelota. Detesta el marrón, el rojo y el morado. Si alguna persona vestida de ese color lo abraza, o sea, de rojo, marrón o morado, lo abraza, sale a ducharse rápidamente para sacarse la energía negativa que crees que tienen esos colores. No está, veis, era vos. Es un boludo. Siempre sale por la misma puerta por la que entró. Sí. Nunca pronuncia, nunca pronuncia las palabras azar, mentira, infierno y maldad. Mirá vos. El número 13 le provoca pavor. Y bueno, son todos talks. Él sabe que son talks, por supuesto. Pero la verdad es que... Mal no le ha ido. Mal no le ha ido porque vendió más de 140 millones de discos. Así que, bueno. Maestro. Entre su manía... Todos los amigos lo compran. Sí. El blanco siempre, el azul nunca. ¿Qué tal? Tomá. Bueno. Chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo... Se hizo la marcha del orgullo LGTBQ+. El sábado. El sábado. Marcha del orgullo 2024, que en realidad el día del orgullo había sido el 28 de noviembre, pero se hizo el sábado. No participó Oriana Junco. ¿Qué pasó? ¿La dejaron de lado? No. Ella está, ella dice, orgullosamente gay, dice, pero, orgullosamente trans, dijo, pero no fue porque está ofendida. ¿Con quién? Dice que se hizo un comercio de esa marcha. Dice, mucha gente me pregunta por qué no fui a la marcha. No voy porque está totalmente comercializada. Mirá. No voy porque las que lo manejan, o las que manejan la marcha, ponen mujeres héteros como íconos del orgullo cuando jamás militaron en vez de poner gays, lesbianas o trans. Pero raro todo eso. Es bueno, ¿qué es eso? Tienen la bandera de Palestina y el sur de Ivana. Sí, sí, sí. Esa cosa. Y la remera del che. Bueno, cerramos, María. Vamos cerrando. Vamos, Mary, vamos. La China Suárez puso una reflexión ayer en las redes sociales tremenda. ¿Cuál? Los domingos extraño estar de novia. Después me acuerdo que todos mienten y se me pasa. Tomá. No estoy de novia. Tipo Feynman con la guinari. No estoy de novia. Y lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y que no mienten. Está muy bien. Está en el horno. Bueno, cerramos, María. Cerramos, sí, porque te veo.